Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Carvajal y los saludo y le doy la más cordial bienvenida en este corto informativo de México al Día con motivo de la visita del Papa Francisco a México. Vamos ahora en vivo completamente con las imágenes del Papa Francisco ya trasladándose hacia la Anunciatura Apostólica en la colonia Guadalupeín. Está haciendo el recorrido ya para dormir, ya para descansar de esta larga gira que hizo por el estado de Chiapas. Les recuerdo que los cortes se mantienen en las avenidas Santos Dumont, Hangares, Fuerza Aérea Mexicana, Boulevard Aeropuerto, Circuito Bicentenario, Río Churubusco, Río Miscuac y Avenida Insurgente Sur. Son las avenidas donde en unos minutos ya estará pasando por ahí el Papa Francisco. Como podemos ver, pues la gente ahí esperando verlo pasar en un auto cerrado. En un auto cerrado va el día de hoy, pero bueno, saludando a toda la gente que se reúne en las calles, en las avenidas donde va a pasar. Y bueno, en este momento tengo lista, sí tengo lista, ¿verdad? A mi compañera Flor Hurtado, quien se encuentra en la Anunciatura Apostólica, donde se prevé que llegue aproximadamente 8.30 el Papa Francisco. ¿Cómo estás, Flor? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches, Leti, Auditorio de México. Los saludo con mucho gusto. Bueno, pues como se pueden dar cuenta aquí el ambiente y los sentimientos se encuentran a flor de piel. Estamos en espera de que arribe el Papa a la Anunciatura Apostólica aproximadamente a las 8.30. Me informan que fue a las 7.40 cuando el avión aterrizó proveniente de Tuxtla Gutiérrez. Aquí lo estamos esperando. Hay cantos, hay porras e incluso hay oraciones en espera de que llegue el Santo Padre. También comentarles que el dispositivo de seguridad se mantiene. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como la presencia permanente de elementos del Estado Mayor. Además, informarles que hace unos momentos el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Iram Almeida, realizó un recorrido de sur a norte y de norte a sur para verificar que las condiciones de seguridad sean las óptimas para que el Papa haga el recorrido. Y efectivamente, Leti, como mencionas, hay que tomar en cuenta que hay cierres viales, así como zonas acordonadas con vallas metálicas, para que aquellas personas que deseen salir o tengan planeado salir, bueno, contemplen estos cierres viales. Y también que sepan que se van a ir agilizando las vialidades gradualmente conforme vaya avanzando el convoy que acompaña al Papa Francisco. También comentarles que el acceso hacia la calle de la zona donde se encuentra la nunciatura se encuentra completamente restringido, solamente se puede acceder comprobando que eres vecino de la colonia o bien que cuentes con una acreditación especial o seas miembro de las vallas de voluntariado. Hasta aquí la información, seguimos pendientes, esperando que llegue el Papa Francisco, lo cual se estima, como comentabas, alrededor de las ocho y media de la noche. Flor, te agradezco tu reporte, como siempre, muy completo. Y bueno, vamos a estar al pendiente en el noticiero de las nueve de la noche. Obviamente ya llegaría el Papa y ya tendremos más información con mi compañera Flor Hurtado desde la nunciatura. Y bueno, vamos a continuar con más información. En su última actividad en Chiapas, el Papa Francisco estuvo en el Estadio Víctor Manuel Reina, en Tuxtla Gutiérrez, donde sostuvo una reunión con las familias. Ahí habló sobre la necesidad de que las autoridades trabajen para que todos tengan la oportunidad de desarrollarse integralmente. Este es el medio de legislaciones que protejan y garanticen los mínimos necesarios para que cada hogar y para que cada persona pueda desarrollarse por medio del estudio y un trabajo digno. Leyes y compromiso personal son un buen binomio para romper la espiral de la precariedad. Antes de este encuentro, el líder de la Iglesia Católica estuvo en la Curia Episcopal, donde comió con representantes indígenas. Posteriormente realizó una visita a la Catedral de San Cristóbal, donde pasó un momento ante el sepulcro del obispo Samuel Ruiz García, defensor de los derechos de los indígenas. Ahí improvisó un mensaje donde pidió a los ferigreses rezar por los enfermos. Vamos a rezar por nuestros enfermos. Ellos están llevando un pedazo de la cruz de Jesús. Están ayudando a Jesús a llevar la cruz. Y vamos a rezar para que Jesús les dé fuerza, los consuele. Y vamos a rezar a la Virgen, a nuestra Madre, para que los cuide y les dé mucha paz en el corazón. Y recen por mí también. No están muy convencidos. Hasta aquí este corte informativo. Los esperamos en punto de las nueve de la noche con el Noticiero México al Día, edición PMI. Les seguiremos informando sobre lo más relevante de esta visita, así como otros sucesos de México y el mundo. Soy Leticia Carvajal. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.